Buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en lo que es la inauguración del Quinto Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos próximos a lo que es la inauguración con lo que es el filme de La Civil y nos encontramos aquí con la protagonista, la actriz de esta cinta, Arcelia Ramírez. ¿Cómo se encuentra, maestra? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí en esta Semana de Cine Mexicano, pues que me parece que se debería de volver una cita obligada para todos los habitantes de esta ciudad, hermosísima además. Pero creo que es una programación impecable, magnífica y que son películas con contenidos más humanos, más complejos, como un espejo más fiel de lo que somos. Y yo creo que tendríamos que aprovecharlo todos, vernos en ese espejo. Hablando precisamente de este espejo el cual comentas, tenemos lo que es la proyección en los próximos momentos de La Civil, lo cual por muchos consideran un retrato fiel a lo que es la realidad en México actualmente. ¿Qué impacto tuvo en ti interpretar un papel tan icónico como lo que es Cielo y que se apegue realmente a lo que es la realidad de muchos mexicanos? Pues desde que leí el guión me pareció, es un material muy poderoso, un material que habla de una herida profunda y que era un privilegio poder tener ese personaje en mis manos y poner sobre la mesa un tema tan complejo que Teodora Mijay, que es la directora de la película, tuvo la buena distancia para hacer esta película con mucha sensibilidad, sin caer en el melodrama, en el tono perfecto para que fuera una película llena de matices, no de blancos y negros, sino de un montón de grises que conforman la multifactorialidad del problema, y que me parece importantísimo seguir hablando de esta circunstancia, de esta cifra feroz que vivimos en este país, que es inadmisible que tantas personas, que tantas mujeres, que tantos hermanos, hermanas, padres estén buscando a sus seres desaparecidos. Entonces creo que aportamos un granito de arena, es nuestra contribución y ojalá que el público entre en la película y empatice con esta problemática. Debo comentar que yo ya tuve la oportunidad de ver la película, la verdad inclusive uno de los momentos más icónicos que en la presentación del Festival de Cannes, fuiste aclamada durante ocho minutos por tu papel, tu interpretación. ¿Qué mensaje deja en ti esta película ante tal magnitud que has recibido por parte del público? Bueno, el recibimiento que tuvimos en Cannes fue para mí, bueno, para todo el equipo totalmente inesperado, y de las cosas más hermosas que nos han pasado en la vida sin duda, sobre todo también porque cuando haces una película lo que quieres es que conecte con el público, y esa reacción daba fe de la empatía y del compromiso y del dolor que se transmitió a todo ese público que estaba ahí generosamente diciéndonoslo a través de ese aplauso tan tremendo. Entonces, pues sí, creo que nos sentimos muy satisfechos y pues ojalá que este personaje le diga mucho al público en muchos aspectos, porque es como las cebollas, las buenas películas, bueno, no porque yo esté en la película, sino porque la directora es súper talentosa, Teodora Mijay, pero tienen capas, ¿no? Y quitas una capa y sale otra y sale otra, y yo creo que también para las mujeres creo es un personaje ejemplar, porque se sacude la sumisión y toma no nada más la justicia y la búsqueda de su hija por su propia mano, sino también su propia vida. ¿Se han acercado a ti inclusive víctimas o colectivos que a lo mejor se sientan identificadas con tu personaje al ver esta película? ¿Qué te han dicho? Pues en el Festival de Morelia el año pasado, que estrenamos ahí en una función fuera de competencia, hubo algunos colectivos que nos felicitaron y que nos manifestaron todo su agradecimiento, creo que esta película está a su disposición para que con ella, a través de ella puedan sensibilizar a la gente sobre la problemática, y también hicimos unos, hemos hecho algunos eventos para presentar la película acompañadas, hubo un seminario también de colectivos en relación a las desapariciones, en donde pasaron la película y conversamos con ellos, en fin, creo que la película es una herramienta maravillosa para colaborar con la lucha. Siendo así, ¿cómo fue el proceso de realización de esta película? Comentas que inclusive de la misma directora, siendo la película filmada en lo que es Durango, tú actriz de origen mexicano, el mismo staff, que tiene otras nacionalidades, ¿cómo consideras que todos esos elementos contribuyeron al proceso de realización? Bueno, de entrada Teodora es rumana de nacimiento, belga de nacionalidad y mexicana de corazón, y es una directora que tenía muy claro el tema que iba a tratar en la película, porque antes que ser una ficción iba a ser un documental, entonces hice una investigación muy exhaustiva y de hecho cambió en algún momento del proceso a la ficción, porque le pareció que la ficción le iba a dar mucha más libertad para poder tratar el tema como ella lo quería, sin circunscribirse a un solo personaje, sino recoger el testimonio de todas las mujeres a las que había entrevistado, no nada más a la mujer que inspiró mi personaje, el personaje de Cielo. Entonces, bueno, desde ahí ya había un enorme conocimiento del personaje y de la historia. La ficción, el guión de ficción, lo elaboró con un escritor tamaulipeco que se llamaba Cuc Antonio de Rosario, y entre los dos hicieron este guión tan poderoso, y después yo creo que ella fue reuniéndose de las personas adecuadas, es decir, en Rumanía los coproductores rumanos son, es la compañía de Christian Mungu, que es uno de los grandes directores del mundo, en Bélgica son los hermanos Darden, que son de los más importantes directores del mundo, y en México, pues Michel Franco, que también es uno de los mejores directores del mundo, y lo digo del mundo porque han, todos ellos, todos ellos han ganado, bueno, Christian Mungu y los hermanos Darden han ganado la Palma de Oro, pero Michel ha ganado muchos premios en Cannes, y entonces creo que estas complicidades le dieron a Teodora mucha fuerza y mucha claridad para saber de qué equipo se rodeó para hacer esta película. Por último, al ser un papel que representa a muchas realidades y más en el México actual, ¿cuál es tu punto de vista con el cine mexicano actual con respecto a que estas realidades se están extrapolando cada vez más a lo que es la pantalla grande? Pues esa es, o sea, es inevitable, el cine se alimenta de la realidad, entonces, pues mientras haya temas que nos duelen y temas que no entendamos, vamos a seguir plasmándolos en la pantalla para tener una luz, una esperanza. Te agradezco de antemano y esperamos que tengas un cálido recibimiento. Muchísimas gracias. ¡Gracias!